Yo todavía sigo con el menudo de la cruda. Nos toca manejar este carro. Este es el menudo para nosotros. Voy a ir a comprar un poquito de mandado. No voy a dejar que se suban a mi cama porque me la ensucian muy rápido. ¡Uf, mamá! El aire está bien fuerte. Y no está nada de frío. Pero nada. ¡Qué bonita amaneció! Quédense afuera un rato. Está súper bonito el clima. ¡Qué bonito está el sol! Todo bien bonito. El aire, todo. Ságanse. Ságanse afuera un rato. Acuérdense en la yarda. Agarren sol. Hay aire fresco. Ellas siempre están afuera. Pero la Nini es la que siempre se quiere quedar adentro. ¡Ándale! ¡Caca, pipi, os hay! ¡Caca, pipi, os hay, mamá! ¡Tá mal! Amaneció, pero hermoso, mis chicas. El clima está bellísimo. ¡Bellísimo! No sé cómo decirles bellísimo. Exageradamente hermoso, bellísimo. Como se siente como si fuera primavera. ¡Qué rico! Afuera, mamá. Vayan a caminar. ¡Ándale! Para afuera, patos. Para afuera, patos. En el solecito. Hasta yo me dan ganas de quedarme ahí sentada en el sillón. Miren, mis chicas. Acomodé mis sillones de este lado. Porque el aire me estaba volando los cojines. Y los puse así en línea. Bien acomodaditos. Y se ven bien, este... Bien bonitos ahí. Esta toalla se me va a volar. Pongo esta toalla porque a las perritas les gusta sentarse en este sillón. Y luego me lo ensucian. Y pues como que no. Ahí. Hola, mis chicas. ¿Cómo están? Iba a decir buenos días. Pero no son los buenos días. Los buenos días se me pasaron ya desde hace mucho rato. Son las 12 del mediodía. Apenas. ¿Está bien? No es tan tarde que digamos. Y pues nosotros apenas andamos aquí caminando en la casa. Yo... Niñas, no. Están pariendo aquí. Yo ya me puse a lavar cobijas de mi cama. Ya sacudí todas las mesas. Puse las máquinas a aspirar al piso. Porque no es mucho el polvo que hay. Apenas yo aspiré muy bien todo aquí, toda esta área. Así que no hay mucho que... En el piso. Así que puse las máquinas automáticas. Y ya casi terminan. ¿Y saben lo que voy a comer? Yo todavía sigo con el menudo de la cruda. Voy a comer rico menudito. Porque todavía me sobró... Yo creo que me sobran todavía dos platos. El otro día que me trajo la vecina. Que fue el lunes que comí. ¿Fue el lunes? Sí. Hoy es miércoles. Ombliguito de semana. Gracias a Dios. ¡Ya tan rápido miércoles! ¿Qué día es hoy? Sí. Hoy es miércoles, mis chicas. Hoy es miércoles. Ombliguito de semana. Y dice que aquí que va a estar bien bonito el clima. Ahorita estamos a los 60. Y los altos van a estar a los 70. Así de rico va a estar el clima, mis chicas. Delicioso. Este, me acabo de levantar hace como dos horas yo creo. Sí, no tiene mucho. Pero pues todavía no me quito ni las pijamas. Todavía ando ropa así cómoda de cama. Ahorita me las quito como quieran. Pues no voy a salir a ningún lado. Ahorita no. Todavía estoy pensando cómo quiero hacer mis planes. De que sí voy a salir, sí voy a salir. Pero estoy pensando cómo hacerle. Ay, me echo una patita. Me encanta. Miren. Para las personitas que no saben qué es menudo. Este es el menudo para nosotros. Esto lo hizo la vecina. Le salió delicioso. Sí, 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 picocito. Y le puso granos de maíz de pozole. Así que voy a tratar de comérmelo hoy a todo. Para que no se quede. Y pues obvio para no tirarlo. Porque está demasiado rico. Mis chicas, le salió de ensueño. Me encantó muchísimo. Y todavía me queda este platito para rato. Miren, aquí está el pozolito. Pozolito. Menudito. Y es lo que voy a comer para la cruda. No estoy cruda ya. Pero es lo que me voy a comer ahorita. Un poquito pozolito. Pozolito. Oye. Este menudito. Y le voy a echar un chingo de limón para que sepa bien rico. Así que este va a ser mi almuerzo. Ya nos vamos, mis chicas. Nos vamos de salida. Voy a ir a comprar un poquito de mandado. Y voy a aprovechar también de ir a hacer un poquito de ejercicio. Porque pues ahí está la tienda a un lado. La tienda de comida. Y pues quiero ir a tomar un rato de mi tiempo. A estirarme. A sudar bien rico. A levantar pesas. Y pues traigo ganas. Nada más que esta vez me voy a llevar al carrito de Menita. Este día nos toca manejar este carro. Emily no está. Salió. Y pues yo no tengo carro. Oh, ya me dijeron que ya me lo están arreglando. Me mandaron un mensaje ayer. Y dijeron que ya las partes habían llegado. Una parte pues que le hacía falta. Y ya llegó. Y que ya me lo iban a estar arreglando el día de hoy. Así que ya yo creo que en esta semana. Ojalá Dios quiera que antes de año nuevo ya me lo entreguen. Así que vamos para allá mis chicas. Llevo todo. Mi tarjeta. Porque voy a ir a comprar comida. Mandado. Celular. Audífonos por supuesto. Que es lo que importa mucho. Cuando uno va a hacer ejercicio. Y voy a levantar bien poquito mis chicas. Como bien poquito. O sea nada. Nada pesado. Muy poquito. Porque pues no quiero como que lastimar mi cuerpo. De que me duela. Porque mañana me toca ir a trabajar. Y no quiero ir a trabajar toda dolorida. Yo creo que voy a hacer la parte de arriba poquito. Y la parte de abajo. O sea voy a hacer cuerpo completo. Es lo que voy a hacer. Cuerpo completo. Y ya está de. Son las 2 de la tarde. Y apenas yo voy a ir a hacer mi rutina de ejercicios. Es lo malo. Que a mí me odio. Me choca pararme tarde. Porque pues no me dura el día. Para nada me dura el día mis chicas. Este. No lo siento. Nada de productivo. No dura nada. No hago nada. Ven la hora que es. Y yo apenas voy a salir a la calle. A hacer mis ejercicios. Hacer un poquito de mandado. Y todo eso. Pero no me gusta. Nada que me gusta. Levantarme tarde. Por eso me gusta mucho la rutina de la escuela. Y a los niños. Porque esa rutina. Pues ya saben que uno se levanta temprano. A las 6 de la mañana. Aunque renegamos. De que nos levantamos temprano. Pero pues me gusta mucho. Mucho más. Que este. Este horario. Pero bueno. Voy a manejar mis chicas. Nos vemos en un ratito. Más chicas. Ya terminamos. Nuestros bellos ejercicios. De la tarde. Tarde. Porque es tarde. Me siento bien rara venir hasta ahora. Ya van a ser las. Déjame les digo que era eso. 3.45 de la tarde. Y siempre vengo en la mañana. Y se me hace bien raro. Como que estar aquí tan tarde. Pero bueno. Lo bueno que se hizo. Porque pues mañana ya no voy a venir a hacer ejercicio. Mañana me toca trabajar. Así que mañana no voy a poder. Hasta el viernes. Si Dios quiere. Así que vámonos mis chicas. Vamos ahora sí a las compras de. Del mandado. Para allá voy. Y ya después llegué a la casita. Lo bueno que terminamos los ejercicios. Estoy bien contenta. Bien feliz. Es que lo logré. Más chicas. Ya salí de bañarme. Bien fresquecita. Bien limpiecita. Y ya se nos está haciendo la tarde. Ya son las 5.20 de la tarde. Yo supuestamente ya como de más o menos el mandado. Que no me gustó mucho. Porque tengo el refri bien feo. Mis chicas. Lo tengo bien desordenado. Y quería como que sacar las cosas y limpiarlo. Pero pues. Ahorita lo que quiero es hacer de comer primero. Antes de que se me haga tarde. Estoy subiendo un video también. Lo quiero publicar antes de que se me haga tarde. O sea que todo ya se me junto ahorita. Pero el refri sí lo voy a hacer. Yo creo que más a ratito. Nada más puse las cosas sobre las otras cosas que están ahí adentro. Pero sí está bien desordenado mis chicas. Voy a cocinar el salmón para mí. O solamente que haga el pollo. Es que Mr. Gringo no quiere el salmón. Y yo sí quiero el salmón. Porque me hice un arroz blanco. Solamente que me cocine yo el mío. Y voy a cocinarme dos pedazos para. Para guardar uno para mañana. Para recalentarlo. Porque mañana me toca trabajar. Y pues. Cuando trabajo pues no vengo derechito a cocinar. Y a Mr. Gringo pues le voy a hacer unos pedacitos de pollo. Porque él no quiere pescado. Comimos pescado ayer. Y por eso dice. No, no quiero pescado. Ok. Es lo que voy a hacer. Este salmón ya viene preparado. Creo que ya trae como especies. Como condimentos. Pero. Sí ya trae condimentado. Pero le voy a poner poquito del mío. Que es el de limón con pimienta. Me gusta mucho en pescado. Y a Mr. Gringo le voy a sazonar unos pedacitos de pollo. Y tengo acá sopa en crema todavía. Tengo todavía el pescado. Pero quiero el salmón. Ok mis chicas. Déjenme lo meto en la freidora. Es la primera vez que voy a hacer salmón. En la freidora. Sí he hecho pescado en la freidora. Pero salmón nunca lo he hecho. Así que. Estoy emocionada de hacerlo. He visto muchas chicas que lo hacen aquí. Y le sale bien bonito. Bien rico. Bien tostadito. Y por eso se me atojó también a mí. Ok. Déjenme pongo el salmón primero. Y después el pollo. Ok mis chicas. Les voy a enseñar dos platillos totalmente diferentes. Ese es el mío. Me hice una ensaladita de este lado. Arroz blanco porque tenía muchas ganas de arroz blanco. Mi pedazo de salmón. Y de este lado está el plato de Mr. Gringo. Sopa en crema. Poquita ensaladita. Y tres pedazos de pollito asado en la freidora. También ese está en la freidora. Así que es lo que vamos a comer. Buen provechito a los que estén comiendo. Ya arreglé mi cama porque la lavé. Está bien limpiecita. La de mi güey también ya la terminé de arreglar. Lave todas sus sábanas, sus cobijas, todo, todo, todo. Y ya puse también las camas de las perritas. Porque saben que ya no voy a dejar que se suban a mi cama porque me la ensucian muy rápido. Siempre tengo como que siento que se me ensucia a los dos días. A los tres días ya la veo bien como lo de arriba más que nada porque es blanco. Y como la tengo en el piso pues se suben más rápido. Ya que tenga mi otra cama, bueno la base y la cabecera y todo eso ya va a llegar mis chicas. La voy a recoger el primero de enero. Así que ya falta una semana más y la voy a recoger. Y pues estoy bien contenta porque ya la voy a tener en lo alto. Ya no va a estar en el piso. Y pues ya me cansé de verla ahí en el piso mis chicas. Y las perritas más Maggie y Minnie. Ellas se pasan como más sucias de las patitas. Y me ensucian más las cobijas. Más que nada la de arriba, la colcha de arriba. Y como es blanca se ve demasiado lo nejo. A los dos días, a los tres días ya la estoy viendo neja. Y pues no me dura toda la semana como siempre lo hago. Yo lavo mi cama cada semana. Y pues siento que no me dura. Y por eso ya pasé las camitas de ellas aquí. Y voy a tratar lo más posible de enseñar las que se tienen que acostar en sus camitas. Y pues les voy a enseñar. Sí, sí, yo sé que van a aprender mis chicas porque los perritos son muy inteligentes. Y pues yo sé que sí van a acostumbrarse a dormir en sus camitas. Y las puse cerca de la cama. Y pues ahí las voy a empujar a que se duerman en sus propias camitas. Sus cobijas también ya están bien lavaditas. Esta y esta las lavé. Ay Dios mío. La camita de mi güey también ya está bien fresca, bien acomodadita, bien arregladita. Y pues aquí ya me voy a despedir. Me deja de me descanso. Ay, me estoy estornudando de estornudé. Es que como que la pimienta de la comida de hace rato que estaba haciendo de comer. Como que se me quedó imprensada dentro de mi nariz. Y como que me pica. Pues estoy estornudando bastante. Pero bueno mis chicas, aquí ya me voy a despedir. Porque ya me siento cansadita. Ya terminamos de cenar. Ya son como las... No es tan tarde. Es temprano pero ya me quiero acostarme. Quiero relajar mi cama. Ponerme a ver videos. A ver que hago. Y pues ya como que tener mi tarde libre. Mi noche libre. Así que aquí me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el video. Nos vemos en el siguiente. No creo que grabe mañana. Y si grabo nada más es un pedacito. Porque pues tengo que trabajar. Así que nos vemos en el siguiente videito. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!